¡Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo grabada la salvación del mundo! ¡Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo grabada la salvación del mundo! ¡Mirad el árbol de la cruz! ¡Mirad el árbol de la cruz! ¡Mirad el árbol de la cruz! ¡Mirad el árbol de la cruz!